Video de Unidad 4 Estrategia de Promoción Para hablar de la estrategia de promoción, primero vamos a definir qué es la promoción o qué entendemos dentro del marketing como la promoción. Son todas aquellas acciones de comunicación que realiza una empresa para estimular el consumo de los productos que van a comercializar, es decir, para incrementar las ventas en su empresa. Si es una estrategia de comunicación, entonces la comunicación necesitamos también definirla. La comunicación es un elemento de transmisión de información de una forma natural que el ser humano ha adaptado de acuerdo a sus propias necesidades. ¿Cuáles son las estrategias de comunicación promoción que nosotros vamos a estudiar en este módulo? Vamos a hablar en primer lugar de la publicidad, vamos a considerar el marketing promocional, las relaciones públicas, el merchandising o también conocido como el marketing en el punto de venta y por último vamos a hablar de la estrategia de patrocinio. Vamos a empezar con la estrategia de comunicación, la publicidad. La publicidad es la que más se utiliza en las relaciones de un mercadeo. ¿Por qué? Porque posiblemente se trata de una herramienta que es directa, que le ofrece mayores posibilidades tanto a la empresa como al consumidor de una forma de comunicar y por el otro lado de recibir la información rápidamente. Por lo tanto, pues la publicidad permite llegar a un mayor número de personas, permite a cada empresa seleccionar con mayor precisión el grupo público al cual se pretende llegar. Recuerda que anteriormente hablábamos de un mercado meta, entonces aquí a través de la publicidad podemos ya, teniendo ese mercado meta, llegar rápidamente a cubrir, a contarles cuál es el nuevo producto, qué es lo que la empresa está haciendo referente a los productos que va a lanzar al mercado. Va a crear con mayor libertad el mensaje que realmente se quiere transmitir al mercado. Referente a la estrategia del marketing promocional, podemos definir la promoción como el conjunto de acciones diferentes y al mismo tiempo puntuales de tipo comercial, que se van a llevar a cabo en el marco de una política general de marketing. Esta política general de marketing, pues está orientada principalmente al desarrollo de las ventas en el corto plazo. A diferencia de la anterior estrategia, que es una estrategia a largo plazo y que va a estar en el mercado en mayor tiempo, esta va a ser por corto tiempo. Se trata de acciones que se dirigen a un público muy concreto y tienen una duración temporal. Se busca darle un incentivo al consumidor que realiza la compra. Es una alternativa muy interesante también en la publicidad y se utiliza también en la publicidad. Referente a las relaciones públicas, esta estrategia, la finalidad que tiene es de establecer relaciones con otros públicos, con diferentes públicos, a los cuales son también interés para la empresa. Estos públicos pueden ser internos o externos. Y la empresa pues tiene que legitimizar la actuación en el mercado. ¿De qué manera va a establecer esas relaciones con otras entidades, con otras empresas, con otros proveedores? Y tiene que ser muy inteligente para utilizarlo y fusionarlo con una o con las dos simultáneamente. La siguiente estrategia es la estrategia del merchandising, es decir, el marketing que se realiza en el punto de venta directamente. Este engloba todas aquellas acciones que estarán enfocadas en el punto de venta. Están destinadas a promocionar el producto en un punto específico. Y su propósito es vender el producto en el lugar y en el momento adecuado. En el lugar, en el momento adecuado y la mayor cantidad de producto posible. En un momento que sea pues oportuno y algo importante, con un buen precio. Un buen precio a consideración pues del consumidor final, de nuestro mercado objetivo. Y el último, la última estrategia de promoción que vamos a hablar es del patrocinio, también conocido como el sponsor. Esta estrategia consiste en el aporte que hace la organización, la empresa, a través de una actividad cultural, a través de una actividad deportiva, benéfica, en donde se ha organizado, otros han organizado la actividad, pero la empresa decide aportar algún beneficio a ellos a cambio de publicidad, de tener el logo dentro del evento que se está realizando. Ustedes pueden identificar esto fácilmente en el área deportiva, en donde los integrantes del equipo, en sus comisetas, llevan marcados el logo de una empresa. Con eso se está haciendo una publicidad directa y nociva. Esta nos ayuda o le ayuda a la empresa también, de una forma económica, a impulsar uno, reconocimiento, dos, la marca, tres, el producto y finalmente a generar consumo, a generar mayores ventas para nuestra organización. Bueno, esto es nuestra estrategia de promoción.